Buenos días, estamos acá de tempranito en el barrio El Criollo, como habíamos prometido todos los lunes en reunión de gabinete y bueno, vamos a estar toda la semana acá en el barrio visitando a los vecinos, preguntándoles cuáles son los requerimientos quiero agradecer porque estamos acá en la parroquia de Fátima, donde nos abrieron las puertas acá en Zoom y bueno, la idea es esta, como siempre digo, trabajar al lado de los vecinos, escuchar los requerimientos y de paso ir resolviendo los problemas, porque en este contexto de la semana vamos a arreglar las luminarias vamos a hacer la poda correctiva, vamos a desmalezar, vamos a trabajar también en las castraciones en el boleto gratuito, en la red de las plazas, vemos si hay una pérdida de agua también en la gente de obra sanitaria y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque el recibimiento es muy bueno, la gente nos espera y después de dos años que hemos tenido lamentablemente con el tema de la pandemia hoy podemos trabajar tranquilamente y con mucha precaución también, caminando los barrios, con todo el gabinete y resolviendo los problemas, creo que es lo principal Intendente, siempre decimos, no, la primera presentación del trabajo, pero luego se quedan durante una semana para el vecino, si tiene alguna posibilidad, algún reclamo, una queja, lo pueden sumar a ustedes Sí, sí, nos quedamos una semana completa en este barrio, en el caso del Criollo, la semana pasada bueno, fue muy corta la semana, estuvimos en las mil viviendas, donde fuimos a verificar el tema del pavimento y también anunciar la obra del gas, que el gobernador ya lo había anunciado en la apertura de sesiones ordinarias para todo el barrio, que ya está trabajando nuestro equipo con el gobierno de la provincia y bueno, no solamente venimos a resolver los problemas, sino también a través de buenas noticias en el caso especial del barrio del Criollo, bueno, estamos viendo que lo principal es las vamos a hacer una poda, trabajar en la poda correctiva, vamos a trabajar en unos sitios baldíos que también, que tienen propietarios, ¿no? vamos a intimarlo para que lo dejen en condiciones, porque eso da un marco de seguridad también estamos haciendo recambio de iluminación de LED en toda la ciudad que también quiero darles la buena noticia de que esto ha permitido bajar muchísimo el consumo mejorar la calidad de la iluminación quiero anunciarles también que ya está casi adjudicada la obra para que dentro de dos o tres semanas se empiece a trabajar lo que es toda la zona de la avenida Jorge Ñubri para todos los vecinos que siempre se trasladan en la quinta brigada aérea, los caldenes, los chicos del colegio se va a iluminar con todo el sistema de LED quiero también anunciarles que en la calle Avenida Mitre tenemos un pesado de la poda correctiva para mejorar la iluminación lo vamos a hacer en las principales arterias y también voy a anunciarles ahora el recambio total de la iluminación de LED que tiene la avenida Mitre, pero es muy baja potencia vamos a colocarle mayor potencia todavía y esa iluminación, obviamente que la vamos a reutilizar y la vamos a llevar a otros barrios también todo se mejora así que hemos aumentado el sistema de limpieza dentro de las cuatro avenidas y en otros sectores de la ciudad también hemos agregado mayor control del tema para mejorar la calidad de los servicios y bueno, y también otra buena noticia es que estamos trabajando en proyectos de agua y cloaca y en los barrios de San Antonio en parte de lo que es el Güemes el kilómetro 4 llegó el jardín, el va Perón y vamos a resolver un problema puntual y crítico de hace muchos años que es el barrio Independencia donde siempre se colapsaba las cloacas ya tenemos la obra, ya tenemos los fondos para hacerlo y entre poquitos días vamos a llamar licitación para arreglar y mejorar todo ese sector que son dolores que Mercedes siempre ha tenido en distintos puntos de la ciudad y que lo estamos resolviendo nosotros con fondos propios con la ayuda también del gobierno de la provincia de San Luis nuestro gobernador y también vamos a anunciar la compra de otros vehículos a cero kilómetros para la ciudad así que bueno, en este sentido, con mucha gana, con mucha energía caminando los barrios, como siempre digo escuchando a la gente y también, bueno, lo que es bueno de todo esto es que estamos inaugurando obras el día miércoles a las 11 de la mañana vamos a inaugurar el bloque de baños y vestuarios y duchas que estaban en malas condiciones del lago frente a la cancha de rugby las vamos a inaugurar y ahí vamos a ir a recorrer las obras que están en ejecución en la ciudad Intendente, muy buenos días sabemos que la Intendencia y usted está trabajando mucho pero una de las personas recién nos consultaba que qué es lo que está sucediendo con el transporte de colectivo que van los chicos hacia la escuela de la quinta brigada primero de decir que no es mi jurisdicción eso es interurbano nosotros, eso es lo que queremos hacer nosotros colaborar y esperar que por parte de la provincia nos autorice y nosotros poner un colectivo para llevar a los jóvenes no es, es importante decir, resaltar no es que uno quiera sacarse el problema de encima sino que es una ruta interprovincial es interurbano y apenas nosotros tengamos la decisión de que nos autoricen nosotros mismos nos daríamos cargo del transporte Intendente, ¿no? ¿Los boletos gratuitos? Hoy tiene todo el beneficio de los boletos gratuitos es impresionante cómo ha reducido la cantidad de motos en la ciudad hemos visto también cómo hemos bajado los índices de accidentes de tránsito dicho por los propios personales de salud también es bueno ver que las motos usan casco es muy bueno esto la colaboración de los vecinos y también los conductores tienen que ver con esto también hace mucho que no vea una mamá con cuatro niños arriba de la moto esto significa que hemos mejorado muchísimo le quitamos muy contentos en ese sentido más allá que el beneficio del boleto gratuito es un derecho que se ha derramado sangre en la historia de la Argentina y en otros países también que con mucho orgullo los villas de Marseillos tienen que sentirse porque lo hacemos con fondos propios lo hacemos sin herir ni la cuestión económica y financiera del municipio sino todo lo contrario y estamos impartiendo una verdadera justicia social el balance es muy positivo el intendente siempre bueno nos hace abrir los ojos que nosotros como funcionarios estemos en el territorio caminemos hoy tenemos la municipalidad en tu barrio una semana vamos a estar transitando para terminar de conocer las necesidades y para lo que es pavimento lo que es infraestructura espacios verdes vamos a estar todo en el territorio para solucionar la falencia de cada sector si es que en algunos hay falencias por supuesto en respecto a lo que es el desarrollo que han hecho casa por casa cuál es el balance que tiene el barrio hay muchas personas con necesidades ¿cómo han visto eso? mira todavía en este barrio no hemos salido así que después de la caminata te voy a poder responder esa respuesta tener esa respuesta en los otros barrios en los que estuvieron la semana pasada en el barrio Mil Viviendas en las 250 viviendas ¿cómo les fue con respecto al relevamiento del sector? mira un relevamiento muy positivo ya que son barrios que cuentan con una infraestructura de vivienda muy ameno son casas nuevas así que el asfalto, las escuelas fue muy positivo estuvimos realizando mucho relevamiento de techos y se veían positivos no como en otros barrios con más carencias por supuesto muchas gracias, muy amable el mensaje para la gente que por ahí se quiere conectar con ustedes que tiene alguna necesidad ¿dónde puede llamar? mira nosotros tenemos la línea de 147 activo las 24 horas, los 365 días del año así que se pueden comunicar y ahí vamos a estar atendiendo todas las necesidades estamos con el ingeniero Eduardo Moyano bueno ingeniero, cuéntenos respecto a las actividades que van a realizar y que tienen ya relevado el barrio ¿cuáles son las necesidades del sector? ¿cómo le va? ¿cómo anda? buen día ¿qué tal? buenos días ¿cómo le va? básicamente, bueno tenemos algunos reclamos de iluminación hay algunos reclamos también de desbordes de cloacas en eso se va a ocupar obras sanitarias también tenemos algunos reclamos de reparación de cordones algo de bacheo, no es mucho lo que hay que hacer pero hay trabajo pendiente y también tenemos vamos a estar remodelando alguna plaza agregando algunos juegos para recreación de los niños del barrio ¿cuál es el tema de los semáforos en nuestra ciudad? el área de semáforos depende de nuestra Secretaría de Obras Públicas hay una demanda creciente por ahí se está analizando incorporar más semáforos debido a por ahí, sobre todo hay mucho tránsito en sentido este o este en la ciudad por algunas arterias y bueno, se está empezando a requerir incorporar semáforos el mantenimiento está tercerizado en una empresa estamos evaluando por ahí alguna sincronización sobre todo en lo que es 25 de mayo hay algunas discordancias por ahí con algunas casas que cruzan y demás ¿cómo ve el barrio y esto que venga el intendente aquí? sí, por eso vine hoy para interiorizarlo de todos los problemas que tiene este barrio que es grande, es un barrio más viejo y uno de los más grandes de Mercedes en su tiempo y es el más olvidado bueno, ¿y qué necesita el barrio? de todo por eso, bueno, ahora voy y escucha bien y bueno, voy a presentar lo que necesitamos lo que se puede hacer porque hay que trabajar con el municipio y el barrio pero si la gente no se involucra yo soy lo único que estoy acá y bueno, entonces ¿y qué le dirían los otros vecinos? y que hay que... lo que pasa es que es muy fácil de la casa, ve, no es esto que no tengo y está sentado y espera que le hagan las cosas entonces, viste, es como que vos tenés que venir uno, hacer las preguntas para que después si vienen los otros bueno, y esto que venga el intendente y que pueda interactuar sí, es muy bueno porque antes la otra gestión no tenía es que venían, viste, no por decir, viste, nada de nadie sino que hace bien pero hay que ver venir, hablar con el intendente presentarle y bueno y ahí están las soluciones estaríamos bien lo único que le pido es que este barrio es el más grande, el que dio muchísimas a Mercedes es el más olvidado de todos